Vengo a contarles un poquito mi experiencia en los SESLAN, muy brevemente, que tuve la oportunidad de asistir y no solamente eso, sino también de pasar por la alfombra, salir en la transmisión de The Greve y muchas cosas más. Para empezar, lo de la alfombra, yo estaba muy nerviosa, fui junto con mi amiga Crystal Molly, que fue la que me invitó, pasamos por la alfombra, estábamos muy nerviosas, pero todo el mundo me chulió mi vestido, todo el mundo nos trató súper bonito, hubo muchas personas de mi comunidad que me reconocieron. Hablando ya de los streamers que tuve la oportunidad de conocerlos en la sección VIP, es que todos eran un amor, en verdad, todos eran un amor, a todos les pedí foto y todos fueron súper humildes y se acercaban y nunca me hicieron sentir mal por pedirles una foto, al contrario, todos de verdad fueron súper hermosos y para destacar, Germán, es que Germán es el mejor. Ya en la premiación, la verdad es que se sentía una unión entre las comunidades tan hermosa, que en verdad, en muchas ocasiones yo quise llorar de lo bonito que sentí y pues muchas personas que asistieron al evento están de acuerdo en que ha sido de los mejores eventos y como queda mucho de qué hablar de que la comunidad de los streamers cada vez crece más y cada vez somos más unidos y yo espero que de verdad esto sea como el inicio de que todo el mundo se dé cuenta de que todos son bienvenidos a esta comunidad y de que es hermosa y pues nada, yo estoy muy agradecida de haber podido estar y presenciar este gran evento.